Cuando voy por la calle Las ganas de vivir me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía ¿Qué cosas no daría por estar junto a ti? Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que solo está sonriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí vivir La gloria que le has dado a mí vivir Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer en mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que solo está sonriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria La gloria, la gloria que le has dado a mí vivir La gloria que le has dado a mí vivir La gloria que le has dado a mí vivir Que solo está sonriendo para mí La gloria que le has dado a mí vivir La gloria que le has dado a mí vivir La gloria que le has dado a mí resonate Ahora quese es tu luz propia ¡Viva la gloria que le has dado a mí vivir! Gracias por ver el video.